Así somos, así somos diario la prensa Nos encontramos en el basurero de la ciudad de Río Bamba Acá podemos ver como gran parte de la gente que trabaja en este lugar Escoge la basura para apoyar con el tema del reciclaje Y eso es lo que precisamente se busca con la campaña Desecha tus tereques de Río Bamba Con la aplicación de los nuevos decotachos o en este caso contenedores de carga lateral Lo que se busca es que todos estos basuras, tereques, muebles, llantas, entre otras Sean destinados a las bolquetas durante la campaña que se emprenderá desde la próxima semana De esta manera todo lo que son muebles, colchones, entre otros Pues permitirá que no vayan a parar a los lugares que están destinados solamente para basura y en fundas plásticas Como ustedes pueden ver acá también se puede observar llantas, colchones, muebles y algunos otros artículos De eso es lo que se busca, que vengan a parar acá donde son los basureros de la ciudad de Río Bamba Y no en los contenedores de carga lateral Se espera que toda la colectividad colabore con esta campaña Y podamos tener ya una Río Bamba sin tereques Cristina Falconi, Diario La Prensa Así somos, así somos Diario La Prensa